Los filtros en el día han estado en el mundo de la fotografía desde hace décadas. Originalmente se desarrollaron para ayudar a los fotógrafos a manejar la exposición en condiciones de mucha luz. Tened en cuenta que hoy en día las máquinas actuales son capaces de obturar a velocidades de un 16 milavo, un 32 milavo, barbaridades. Pero hubo épocas donde la velocidad de obturación estaba limitada a 1 sobre 250, a 1 sobre 500, con lo cual intentar hacer una foto en una condición de mucha luz con un desenfoque correcto del fondo, en el caso de utilizar una apertura amplia, era muy complicado porque entraba demasiada luz y entonces se sobreexponía la imagen. Al reducir con el filtro en E de la cantidad de luz que entra en la lente nos permite hacer exposiciones más largas, aberturas más amplias y no sobreexponer la imagen. Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Camps and More. Hoy os traigo algo para complementar vuestra cámara, ya sea reflex, ya sea mirrorless como esta Sony A7. Es algo muy especial, es algo que vale para videógrafos, vale para fotógrafos y no es ni más ni menos que filtros ND. Quédate y te cuento para que eso lo tires. ¡Comenzamos! Y antes que nada, déjame que te cuente que es un filtro ND y para eso te voy a enseñar esta funda super chula que me han enviado mis amigos de K&F Concept, en el cual vienen varios filtros ND o de densidad neutra. Un filtro ND o de densidad neutra básicamente es como ponerle unas gafas de sol a tu cámara. Cuando hay demasiada luz necesitas unas gafas de sol para que no se te achicharren los ojos, para poder ver bien con regularidad. Esto es básicamente un filtro ND. ¿Qué ocurre? Los filtros de densidad neutra son filtros que afectan de la misma manera a todos los colores. Por eso son de densidad neutra, de modo que todos los colores en el rango cromático se van a ver más oscuros. Esto es lo que consigues con un filtro de densidad neutra. No tiene ninguna radicalización hacia ningún color en especial. Lo cual es muy útil para tener colores reales, pero con menos luz, con menos intensidad. Este tipo de filtros lleva muchísimo tiempo en fotografía y sobre todo en vídeo. También es súper necesario. ¿Por qué? Porque ayudan a reducir esa exposición extrema, reduciendo la cantidad de luz que entra y permitiendo exposiciones más largas, más prolongadas o en el caso del vídeo, exposiciones acertadas, según la regla de los 180 grados. Si no conoces la regla de los 180 grados, te la cuento muy brevemente. Quizás haga un vídeo para explicarosla mejor, pero básicamente quiere decir que si seleccionas un número de fotogramas por segundo, por ejemplo, 30 fotogramas por segundo, mi velocidad de obturación debería estar en torno a un sesentavo. Es decir, el doble, el número tiene que ser el doble del número de fotogramas al que estoy disparando. Si estoy disparando a 24 frames, pues debería estar disparando con el obturador a 1 barra 48, 1 sobre 50. Si estoy disparando a 120 frames, porque es una cámara lenta, debería estar obturando a 1 sobre 240. Y esta es la regla básicamente de los 180 grados. Siempre tienes que estar obturando para que la velocidad del movimiento sea lo más natural y lo más realista y cinemática posible. Pues para eso, justamente, te va bien un filtro ND. Uno de los recursos, por ejemplo, en fotografía, más utilizados del filtro ND es, sin duda, el tema de las aguas suaves. El hacer una larga exposición, por ejemplo, de una cascada a la luz del día, necesitas sí o sí un filtro ND para que baje la intensidad de la luz y no nos quede la imagen sobreexpuesta. Es súper necesario para conseguir ese efecto de aguas suaves, para conseguir, por ejemplo, en fotografía de calle, eliminar los sujetos o hacer esta imagen como de fantasma, ¿no? Porque quedan borrosos por utilizar una exposición más lenta obturando. Hay diferentes tipos de filtros ND. Están los filtros ND fijos, como son estos que os traigo aquí, que os voy a enseñar en detalle. Hay filtros ND variables que puedes ajustarlos para tener mayor o menor intensidad de luz, es decir, reducir la luminosidad. Hay filtros ND incluso que tienen diferentes partes del filtro más oscuras y más claras para generar este efecto cuando quieres oscurecer, por ejemplo, la mitad superior en un cielo o algo de esto. Estos filtros existen y son súper chulos también. Y, bueno, básicamente los que hoy estoy trayendo son los filtros ND tradicionales, eso sí, con diferentes intensidades, porque en función del número que tiene el filtro ND puede reducir un número determinado de pasos de luz. Y lo bueno que tienen además es que, siendo de la misma montura, de la misma rosca, puedes enroscar uno encima de otro. Colocar un filtro ND en tu cámara es súper, súper sencillo, como has visto en las imágenes. Se trata de encontrar el filtro con el diámetro adecuado para el objetivo que vas a utilizar. En este caso estoy utilizando el 50mm de Sony con un diámetro de 49mm. Entonces, los filtros ND que tengo aquí son justamente filtros de 49mm. Y es tan sencillo como enroscarlo con cuidado, no forzar nunca. Ahí estamos. Ya estaría mi cámara con las gafas de sol puestas. Independientemente del tipo de fotografía que hagas, un filtro ND puede ser un gran aliado. En fotografía de calle, por ejemplo, puede ser un aliado fantástico para hacer retratos y para no sobreexponer el retrato cuando quieres desenfocar el fondo. Es decir, utilizar una apertura grande, un f1.8, f1.4, en una condición de plena luz del sol, normalmente, por muy alta que sea la velocidad de obturación de tu cámara, es posible que salga la imagen sobreexpuesta. Por ese motivo, los filtros ND te van a ayudar a hacer este tipo de fotos. En resumen, como te digo, al final es un aliado. Debes llevar un filtro, dos, tres, los que sean, los que creas que puedas necesitar siempre en la maleta. Pesan poco. Estos que te muestro aquí, de mis amigos de KenFate, la verdad es que funcionan francamente bien. Os dejo el link en el box de la descripción, como siempre, por si os apetece utilizar el link de compra y encontrarlos fácilmente. Y sobre todo, a la hora de comprar, fíjate lo primero, en el diámetro del objetivo donde los vayas a montar. Ahora, fíjate también en la cantidad de pasos que necesitarás oscurecer. También, si necesitas que el filtro sea fijo o variable, como os he contado. Y, teniendo todo esto claro, al final es una opción sencilla, es algo económico, es algo que además protege la lente en un momento dado, y que te puede ayudar a mejorar tu fotografía y tu vídeo. Sin duda, el vídeo es fundamental. Sin más, espero que te haya gustado el vídeo. Si fue así, déjale tu like, como siempre. Suscríbete al canal, si no lo estás todavía, para recibir más contenido como este. Activa la campanita, si no, no te llegarán las notificaciones y es lo más importante. Y, como siempre, un abrazo grande, gracias por llegar aquí. Y paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!